Canción esta que hizo muy popular hace muchos años, fue un éxito de él, Adiano Echelentán, y la canción se dituda Sastenta el Sol, que se tradujo en español al castellano como Se oculta el sol, la vamos a cantar. Ahora que estamos en invierno y el sol se oculta pronto, viene bien, vamos por aquí, venga, chavalote, vamos. Se oculta el sol dentro de mi corazón, será quizás por culpa de otro amor, los días tristes pasan dentro de mí, sin luz y poco de calor. Bajo el eterno cielo encantador, un viento helado trajo al viento dolor, la blanca luna que nos hizo soñar, se esconde y huye con el sol. Muere en la sombra la vida al león, silencio de tantos recuerdos, Si el cariño termina, sufre el amor. Si oculta el sol y quien lo oculta eres tú, porque otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, si a nadie más quiero buscar tan solo tú. Muere en la sombra la vida al león, silencio de tantos recuerdos, Si el cariño termina, sufre el amor. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú, por otro amor que de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, si a nadie más quiero buscar tan solo tú. Es el cariño termina, sufrirán, silencio de tantos recuerdos, Si el cariño termina, sufrirán, silencio de tantos recuerdos, ¡Gracias!